¿Cuántas veces lloré por tu amor y ahora quieres volver? ¡Ja! Mi corazón ya te olvidó Y con todo el sentimiento de Karina Kaisa No supiste valorar a mi amor, te volabas y te reías de mi querer Ahora tengo una nueva vida y un nuevo amor, ya no vuelvas a buscarme, por favor Ahora quieres tú volver, suplicándome perdón, pero ya mi corazón en la distancia ya te olvidó Ahora quieres tú volver, suplicándome perdón, pero ya mi corazón en la distancia ya te olvidó En la distancia ya te olvidó Cuando más te amaba me despreciaste, hoy me pides que te perdone ¡Ja, ja! Mi corazón ya te olvidó Cariño y sentimiento de tu guarandeñita, Guarby Y la narrachis con la calidad de siempre No supiste valorar a mi amor, te volabas y te reías de mi querer Ahora tengo una nueva vida y un nuevo amor, ya no vuelvas a buscarme, por favor Ahora tienes tú volver, suplicándome perdón, pero ya mi corazón en la distancia ya te olvidó Ahora tienes tú volver, suplicándome perdón, pero ya mi corazón en la distancia ya te olvidó En la distancia ya te olvidó Y con el cariño y con el cariño de siempre, para Furioso Producciones, la marca patente del éxito Ahora tienes tú volver, suplicándome perdón, pero ya mi corazón en la distancia ya te olvidó Ahora tienes tú volver, suplicándome perdón, pero ya mi corazón en la distancia ya te olvidó En la distancia ya te olvidó El amor es único y verdadero, mientras lo tengas valóralo, porque mañana será tarde Por eso ya te olvidó Por eso ya te olvidé